Suena también en la sala, vale. Pues nada, si os parece empezamos ya, que como tenemos 45 minutillos, para que no se nos vaya demasiado tiempo. Lo primero, gracias a todos por venir y encontrar la sala, y gracias a los ponentes que van a compartir un poco su experiencia con nosotros. Vamos, el formato va a ser empezar un poco con las novedades de la API de Javascript, os lo voy a introducir rápidamente, no más de cinco, espero no pasarme mucho de esos cinco minutos. Y luego vamos a dar paso a que ellos se presenten, que os enseñen qué os han hecho, y la idea es que hagamos un debate, o sea, quedaros con las tecnologías que enseñen, un poco con su experiencia, para saber un poco qué preguntarle, y que podáis resolver vuestras dudas también con respecto al desarrollo usando la API de Javascript. Simplemente para aquellos que habéis tenido mucho jaleo en este último año, desde la última conferencia hasta esta, y os hayáis perdido un poco las versiones que han salido entremedia, os quería enseñar un poco eso, el timeline, las últimas versiones que han salido, y ahora vamos a hacer un poco un overview, vamos a hacer un breve repaso de qué es lo nuevo que ha salido. La última, como veis, es la 3.14, que ha salido simultáneamente con la API 4.0, con la API 4.0 Beta. Me estoy dando cuenta que se me ha olvidado presentarme, yo soy Raúl Jiménez, trabajo en R, y como luego no me voy a presentar, y soy el que lleva la parte de desarrolladores y startups en la empresa. Llevo un poco, o intento ayudar a que los desarrolladores podáis estar un poco al día, y a resolver todas las dudas que me sea posible. Vale, simplemente, aunque vamos a hacer un repaso rápido y no vamos a entrar mucho en detalle para que le dé tiempo a los ponentes a compartir su experiencia, pues recordaros que todas las novedades que vamos a ver aquí, en la página de js.argis.com, que es donde está el acceso directo a la API de Javascript, tenéis el Watch New de cada versión con el detalle. Vale, igualmente yo en la página de desarrolladores.erri.es, suelo publicar un artículo con todas las novedades un poco traducidas, y si veo que hay algo que se puede explicar un poquito mejor, intento darle una apuntillada. Vale, a nivel de renderizado han habido varias mejoras desde el año pasado a este. Principalmente, se metió una nueva propiedad en la clase Renderer para poder especificar la opacidad, o sea, decirle que el color fuese opaco en función de lo alto o pequeño que sea un valor entero dentro. Se sacó la clase para hacer mapas de calor, sin necesidad de tener que lanzar un análisis contra la API, se hace directamente en el frontend, el propio cliente, por lo tanto, no consume créditos. Vale, se lanzó toda la parte de Smart Mapping, y todo esto incluye mejoras en la parte de estadísticas, y poder coger, o sea, al final podéis sacar distribuciones estadísticas de los números que contiene... No pasa nada. De eso, las mejores que contiene cada... Las estadísticas que contiene cada campo. Y luego se sacó el Renderer, que al final es un renderizador que utiliza el Opacity Info, es un poco más específico para facilitar el pintado de mapas con transparencia. A nivel de widgets, también, sobre todo en la versión 3.12, se lanzaron muchos widgets nuevos para facilitaros crear aplicaciones que ejecuten análisis. En vez de tener que programarlo todo a pelo usando Digit, podéis embeber todos los análisis que tenemos disponibles también a través de ArcGIS Online, de la herramienta de editor de mapa. También se incluyó un nuevo widget para poder navegar en todas las variables del GeoEnrichment, para poder ver en cada zona del mapa cuáles tenéis disponibles. Se han hecho mejoras en varios, no voy a entrar en las mejoras tampoco, sobre todo en los nuevos. Se metió un nuevo widget que es el de Search, el de búsqueda, que es parecido al del Geocoder. Lo que pasa es que permite buscar información en varios geolocalizadores. Y aquí me queda. El Renderer Slider, bueno, que también se utiliza en todas las clases de los Renderer, que hay un montón de clases, no recuerdo exactamente cuáles, las tengo por aquí apuntadas, pero no es muy importante. Se metió el widget para poder hacer la elevación del perfil, y el otro para poder mostrar la lista de capas que tenéis disponibles. Y creo que también hay uno por ahí de mostrar la tabla de atributos en la versión 3.12. Vale, y otras mejoras así un poco paralelas que no se incluyen en widgets y en renderizado. Pues la versión 3.11 se optimizó, bueno, se hicieron el cambio de las URLs, si os disteis cuenta ya no se incluyen, no es la misma forma, es achorrada. Se optimizaron los tiempos de carga, se mejoró el etiquetado, sobre todo cuando posicionabais elementos en capas gráficas, en vez de utilizar Web Mercator utilizabais otro sistema, y cuando no utilizabais coordenadas geográficas, también daban algún problema, se mejoraron esos problemillas. El Adapter Feature Layer, que tampoco recuerdo exactamente muy bien lo que era. Vale, sí, que os permite ver datos que no tengan una representación geográfica, pues eso facilita un poco mostrarlo en una tabla. Igual se hicieron mejoras en el optimizador, no sé si conocéis el Web Optimizer, pero es una herramienta muy útil para comprimir todos los ficheros, ya sabéis que la API tiene un montón de ficheros, está hecho así a conciencia, en Dojo, porque como es tan grande la API, y para no tener que meter siempre en cada carga la API completa, pues los vais cargando por módulos. El Web Optimizer os permite crear un fichero que incluya todos, y así el número de peticiones HTTP se reducen para aumentar el tiempo de carga. Vale, y bueno, pues eso. ¿Alguna duda, alguno queréis que comente? Porque no me quiero entretener mucho. Voy a simplemente mostraros un resumen. El Operation Dashboard, ahora que no sé si lo conocéis, ¿lo conocéis todos? ¿Quién no conoce el Operation Dashboard? Levanta la mano. ¿Lo conocéis todos? Vale. Es una herramienta que te permite, bueno, lo vimos ayer en la plenaria varias veces, que te permite generar un panel de control con gráficas y demás, que se generaba desde esto y siempre se podía exportar a web. Ahora podemos exportar las funcionalidades que antiguamente no se podía. ¿Vale? Con un esquema, el esquema de trabajo, el flujo de trabajo básicamente es este. El profesional, el publicador, genera un dashboard, que es esto que veíamos ayer. Lo puede publicar en el GIF Online, y al mismo tiempo el desarrollador puede publicar extensiones que desarrolla medidas para un dashboard concreto, y los puede meter en el panel que haya generado el publicador. Vale, y ya simplemente de la API 4.0 beta, es eso, es una beta, todavía se está experimentando y queda un largo camino por recorrer, pero ya hay cosas muy chulas que se pueden hacer. He dejado solo esta slide, para que os hagáis una idea, ayer se vio en un story map que enseñó Jaime, un mapa en 3D utilizando el perfil de elevación. Eso ya se puede hacer con la API de Javascript. Se pueden generar buffers, por ejemplo, en 3D también, como veis en ese ejemplo. Podéis cargar escenas donde podéis meter edificios, pero por ejemplo todavía no se pueden meter texturas, o por ejemplo hay limitaciones como en la capa gráfica, los gráficos que metáis todavía no se pueden borrar. ¿Vale? Es muy beta. Pero es para ir jugando, ¿vale? Y también se pueden meter elementos gráficos en el mapa. Igual, cuando metes zoom, el elemento sigue igual de grande. Entonces, cuando os acercáis mucho, en este caso es un cono enorme. ¿Vale? Pero bueno, son cosas que supongo que irán mejorando. Entonces, nada, simplemente dejaros tres recursos básicos para que tengáis ahí a mano. Como digo, hoy no es una charla para entrar en cómo se programa con la API de Javascript. Es una mesa redonda donde vamos a compartir experiencias y quiero que preguntemos todos dudas y resolvamos... Bueno, y veamos qué son las cosas que nos gustan, qué menos nos gustan y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, esos tres recursos. El primero es un repositorio que estoy creando poco a poco con peticiones que me vais mandando diferentes personas de oye, me gustaría hacer un mapa de calor, pero en vez de utilizando el renderer del API de Javascript, lo quiero probar con Leaflet porque, yo qué sé, porque me apetece, porque me viene mejor para un proyecto que estamos haciendo. Pues pongo un ejemplo y tenéis el código, tenéis un editor para poder jugar y demás. La página de desarrolladores, como decía, que ahí voy poniendo un poco no solo los eventos donde estamos y tal, sino las novedades. Y obviamente la documentación oficial, ¿vale? js.arges.com Recordaros que en la comunidad de jodelopex.org estamos ya a 550 personas, que ahí espero que estemos un día todos los desarrolladores que hagamos temas de GIS en general, me da igual con qué tecnología. Y el objetivo es dar visibilidad a los profesionales aquí y que nos ayuda a intercambiar conocimientos y encontrar a la persona que nos puede resolver la duda cuando nos haga falta, ¿vale? De hecho, los tres compañeros que están aquí hoy son de los tres miembros más activos. Bueno, todos los que vais a ver en las mesas van a ser de los miembros más activos de la comunidad. Tenéis el perfil y vamos a empezar. Para que los que no hayáis entrado nunca, el perfil tiene una pinta tal que así. Este es el de Carlos y yo ya me callo para no robar más tiempo y dejo que Carlos se presente, que enseñe el proyecto o que os enseñe qué es lo que él ha hecho con la pieja de Javascript y ya vamos pasando. Bueno, buenos días a todos. Soy Carlos Guerrero. Bueno, estuve trabajando en Erri un par de años y ahora estoy en Gestagua, una empresa de gestión de agua. Lo que nosotros hacemos, bueno, como proyecto como tal no puedo enseñar porque es una sorpresa que se va a intentar presentar el año que viene en la plenaria si todo va bien. Pero sí que me gustaría un poco explicar cómo desarrollamos allí. Ahora mismo estamos embebidos en un proceso de revolución interna tecnológica. Estamos informatizando todo nuestro ciclo integral del agua que al final es lo que nos dedicamos desde la captación. Si alguien no conoce el ciclo del agua, es captación del agua, distribución y luego la gestión de ese agua. Ahora mismo en el mercado este sector no tiene nada. Tenemos un problema porque ahora mismo los activos, las tuberías no son activos puntuales, son activos lineales. Y no hay nada en el mercado ahora mismo que gestione esos activos. Nuestra misión o nuestro objetivo es embeber todo ese flujo de activos tanto puntuales, lineales y clientes en un mismo sistema. De ahí la complejidad. Hemos elegido Erri. Bueno, obviamente me ficharon a mí para hacer este proyecto porque tenemos un ArcGIServer, bueno, tenemos varios, tenemos una granja de hecho, de servidores, tanto de ArcGIServer como de servicios.net. Lo que me interesa a mí explicar sobre todo aquí es cómo estamos desarrollando el frontal con el JavaScript porque sí que lo veo súper interesante, no sé si luego mis compañeros nos van a explicar cómo desarrollan ellos en frontal, es la reutilización de código. Nosotros basamos nuestro proyecto, tenemos muchos mapas, muchísimos servicios, de hecho llevaremos ahora publicado unos 100 y nos quedan todavía muchas explotaciones. Cuando me refiero a explotaciones me refiero a municipios en los que gestionamos el agua. ¿De acuerdo? La parte frontal de cómo podemos reutilizar el mismo código simplemente con una o dos líneas de código. Tenemos un ejemplo que ahora no sé si lo enseñaremos ahora, lo enseñamos luego. En GitHub que nosotros teníamos una idea de cómo empezar a reutilizarlo pero creo que eso es un buen ejemplo el que encontramos en esta red de cómo reutilizar o cómo hacer widgets personalizados nuestros propios porque sinceramente los widgets que nos da Erry están genial para hacer cosas muy sencillas. Como te quieras salir un poquito del widget estás perdido. Entonces, está muy bien para hacerte una idea necesito un geolocalizador, un ser, perfecto, uso el de Google. También se puede usar, ¿vale? No hay ningún problema. De hecho, yo hay veces que lo uso. El de Erry hay veces que no está certero. Entonces, uso el widget de búsqueda y pues bueno, genial. Pero el de edición, por ejemplo, no nos vale para nada. O sea, está muy bien, tiene un pop-up, no tiene un botón de aceptar, los usuarios no se enteran de cuándo guardan, cuándo no guardan, tengo que pinchar en el mapa, se quita el widget, se ha guardado, no se ha guardado, incógnitas. Entonces, al final nosotros lo que nos hacemos es nuestros propios widgets. En este desarrollo que ahora mostraremos, ahora o después, cuando Raúl me diga. Bueno, quito esto. No sé si, a ver. Es Chrome, ¿no? Sí. No sé si se habrá cerrado. Este es. Bueno, casi mejor. ¿Cómo así me hizo esto aquí? ¿Vale? Mirad, este es nuestro ejemplo del que hemos partido para desarrollar nuestro frontal. ¿Vale? Es muy, muy interesante, sobre todo, no la funcionalidad que tiene esta aplicación, que, bueno, aquí tenéis una demo, luego, si queréis, la podemos ver, en cómo está estructurado el código. ¿Vale? Tenemos nuestro visor. ¿Vale? Si entramos aquí. Vale, me interesa que veáis todo esto. Esto se parece mucho a lo que tiene Erry, pero realmente son widgets propios que hacen. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho es extender mucho esta funcionalidad. Aquí, por ejemplo, tienen los widgets que se enganchan a un contenedor, nosotros los hemos hecho flotantes, los hemos agrupado, porque, como hemos dicho, en la misma aplicación tenemos muchos mapas, no tenemos un mapa principal, sino que tenemos bastantes. Entonces, hemos modificado esta arquitectura, pero lo veo súper interesante la manera en la que usa poder reutilizar la misma funcionalidad en 50 mapas. Nosotros, simplemente añadiendo tres líneas de código, tenemos toda la funcionalidad de todos los mapas con simplemente escribir eso, un true-false, un decirle está en mi mapa o no está en mi mapa. ¿Vale? Creo que esto sí que me gusta enseñarlo y a la gente con la que trabajo le hago bastante hincapié, en seguir esta filosofía porque a mí me gusta irme a mi casa a mi hora, ¿vale? Cuando salgo de trabajo y con esto lo consigo, es decir, hago bastante más, lo hago una única vez, cada vez que tengo que desarrollar una operación con un mapa, pienso en cómo hacerlo con esta arquitectura, usando un widget. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en ese mapa lo voy a usar, pero no sé si lo voy a tener que reutilizar en otro mapa. Entonces, si lo puedo hacer así y luego directamente me surge la necesidad de aquí a unos meses o a un año en que lo tengo que implementar en otro sitio, simplemente no tengo que copiar todo el código que llamo a otro sitio, le llamo a esta funcionalidad, le digo que quiero que aparezca en mi mapa y lo tengo todo disponible, ¿vale? Renderizado, con su CSS, su idioma y todo localizado, ¿vale? Bueno, pues nosotros nos dedicamos básicamente a eso, a 5 y 3 al del agua, ahora mismo estamos usando Javascript, el API de ArcGIS para todo, para todo, básicamente. Tenemos también servicios en .NET, ¿de acuerdo? La mayoría son servicios fullres, tenemos un API con el que llamamos a las diferentes geotabases, igual, muchas llamadas aquí del API, la haces, por ejemplo, en la edición, el widget de edición internamente te hace las llamadas a los métodos API Edit, cuando yo hablo de el API de Javascript, hablo muy enlazado a ArcGIS Server, ¿vale? Llamamos muchas veces por JQuery, creo que la mayoría de proyectos actuales usan JQuery, sabemos usar Dojo muy bien, vemos que Dojo es fundamental, porque lo tenemos que cargar también por narices cuando usamos el API de ArcGIS, pero sí que usamos la versión minificada para luego decirle, oye, voy a usar JQuery, con JQuery hago mis llamadas a YAS, que es muy, muy sencillo, y muchas llamadas que R hace con sus métodos que en su API, nosotros las hacemos con JQuery porque lo vemos más sencillo, simplemente las montamos nosotros, sabemos, tenemos el control total de la llamada y podemos estructurarlo de la manera que queramos, no siempre hay que pasar por el API de ArcGIS, que a lo que me quiero referir, es que hay diferentes soluciones, no siempre te obligan a pasar por sus métodos para, sino que tenemos un punto res al final que simplemente invocamos y obtenemos la información, igual de sencillo que con el API, si luego tenéis cualquier duda me podéis preguntar y podemos verlo, que eso no hay ningún problema en si os puedo echar una mano, ¿vale? Y por mi parte, nada, luego empezar a hablar con... ¿Quiere? A ver si sale bien. John. Hola, buenos días. Mi nombre es John Garrido y, bueno, vengo tratando de representar a a Tucarto. Tucarto somos, bueno, empezamos dos compañeros del máster de ESRI, de ahí viene el nombre de Tucarto, pero bueno, ahora estamos tratando de juntarnos con las mejores personas, ¿no? porque al final el éxito no depende de la validad de uno, sino de la validad de lo con los que te juntes. Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos al desarrollo GIS, inicialmente tenemos nuestros trabajos y, digamos, esto lo compatibilizamos, pero ahora, bueno, mi compañero Luis me se llama y yo, pues ya estamos full time como freelance y, nada, de momento hemos montado una página web común y, bueno, si va todo bien, pues igual dentro de poco ya somos una empresa. Entonces, nosotros llevamos, como os decía, desde que hicimos el máster, que es hace tres años, pues haciendo lo que nos va viniendo, lo que hacemos tanto con tecnología ESRI como otras, según las necesidades del cliente y los intereses del cliente, porque hay veces que directamente les interesan otras opciones. Carlos ha comentado, por ejemplo, este visor de Open Source que se llama CMV, el proyecto. Nosotros también hemos tenido un par de clientes que nos han requerido desarrollar cosas aquí, ¿no? en concreto uno, bueno, creo que había, hay un vídeo, ¿verdad? para poner, bueno, es un poco de fondo, ¿no? para que no me miréis a mí. Entonces, para este cliente, por ejemplo, hicimos un widget para incorporar alertas meteorológicas de una base de datos de Oracle y, bueno, el cliente final era, pues la, es que no me acuerdo, RFI se llama, es una, la Renfe de Italia, vamos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso nos enfrentamos, enfrentamos a utilizar capas clasterizadas que no están muy, muy bien implementadas en la API de Havascript, yo, esta es una de las, no sé si se ha pasado a vosotros alguna vez, esta es una de las peticiones que yo pediría a la gente de ESRI, que a ver si ahonda un poco más en esto porque, por ejemplo, no puedes clasterizar con, por atributos, ¿sabes? tú no puedes decir clasterízame, pero los que sean de este tipo clasterízame los juntos y los que sean distintos, pues, un grupo distinto, claro. Entonces, pues eso, modificamos un poco el código de la, de la propia API de, de la, de la API de Havascript. Más cosas. Mira, por ejemplo, en esta, en el, el visor este, al tirar de la API de Havascript de ESRI, pues, funciona muy bien con, con capas servidas por servidores de Argus, webmaps de Argus online, etcétera, etcétera. Este cliente nuestro, pues, necesitaba utilizar servicios OGC, tanto WMS como WFS, suyos, y que, algunos de ellos sí que estaban servidos desde ArcGIServer, pero otros no. Entonces, para estas capas no funcionan tan bien. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que al tratar de manejar capas WMS, pues, la API se, con algunos, algunas fuentes, no sé muy bien por qué, no funciona muy bien. Pues, esto también lo tuvimos que modificar un poco para que, aceptara las, esta fuente de datos de este cliente. Tanto, bueno, de hecho, WFS, esto es algo que han incorporado hace poco como propio. Antes, lo que tenías que hacer era hacer una petición, crearte tu JSON y hacerte tu, un feature layer en cliente. Y, ahora lo han, ya lo han incorporado. Yo no lo he probado, personalmente, pero, esto con ganas. Y, nada, mira, este otro vídeo que aparece aquí, este es un proyecto de mi compañero Luismi, no sé si diré alguna tontería de términos oceanográficos porque el experto es él, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene diferentes herramientas, esta, por ejemplo, que vemos ahora, lo que hace es acceder a datos de índices biológicos, de índice trófico, algunos más que yo no sabría detallaros, y te crea estos gráficos. Están hechos con high charts, una librería de gráficos. También tiene, esta que vemos ahora, es uno de perfiles de elevación, creo, que, sí, sí, y, y luego tiene, también, creo que se ha visto, hay un slider, un layer slider, que, lo que hace es comparar capas, en este caso, son WMS, también, vale, bueno, de otros proyectos, no, no he preparado vídeos, pero bueno, por ejemplo, bueno, recientemente, y así, mira, si sacó otro tema, yo creo que puede ser interesante, hicimos hace poco un visor para la Junta de Castilla-La Mancha, utilizando un template de, de los que te genera ArcGIS Online, entonces, la verdad es que esto es tan, esto lo comentaba un poco antes, Carlos, tú cuando utilizas estos templates o widgets o lo que sea, pues, si te vale como están, están muy bien, pero, lo normal es que tengas que siempre modificar un poco, cada plantilla, yo, por lo que he visto desde mi humilde experiencia, es un mundo, o sea, cada plantilla, te la bajas y para tocarla, tienes que decir, a ver como coño, perdón, está, está haciendo esto, ¿no? Sí, o sea, como, además que no, digamos que, bueno, igual hay dos que se parecen, pero en general, cada una de las que pruebas, pues tienes que pelearte un poco a ver dónde se accedan a las cosas, a los objetos, ¿no? Que a veces están muy meditos dentro del código, ¿no? Y, y bueno, pues hicimos un proyecto utilizando una de las plantillas de, era de gestión de carreteras, así otros proyectos, utilizando otros, digamos, no usando Doho, usando Doho lo mínimo, ¿no? Es, participé en un proyecto de, un simulador de incendios, que en este caso usaban un sistema de modelo de vista controlador de Marionette, que es una extensión de Backbone. Entonces, bueno, sin más, es otro, simplemente comentar que se pueden usar otras, digamos, otros frameworks sin necesidad de usar 100% Doho, y nada más. Yo, si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, buenas a todos. Yo soy Joan Pérez Abariento y, bueno, llevo ahora dos meses trabajando aquí en Erri en el departamento de formación. Previamente, había estado trabajando en la Universidad Jaume I. Bueno, yo de carrera soy ingeniero en geodesia y cartografía y, bueno, programación, pues, hago una asignatura, siempre que podía optativa, pum, programación, porque me gusta, es una cosa que me apasiona y un poco son retos, mini retos, vas solucionando las cosillas y demás. Entonces, yo empecé en el grupo, sobre todo, programando en Android, vale, en Java. Y luego, bueno, nosotros teníamos ahí en la universidad un GIS montado con todas las capas de aulas, servicios y demás. entonces, un poquillo fue, los inicios fueron empezando con las plantillas que proporcionaba Erry. Entonces, claro, se llega un momento que la funcionalidad está limitada a lo que te permite esa plantilla. Lo bueno de esto es que no empiezas desde cero, ya empiezas desde un código y ahí es cuando te pones y cuando ya te metes en las entrañas, ya vas jugando con el API y ya vas averiguando o ya vas entendiendo cómo va funcionando. Entonces, luego, cuando ya me metí yo, decidimos un poco coger todas estas funcionalidades que teníamos en las plantillas, un poco, pues una funcionalidad era a lo mejor la de rutas, un finder que buscaba a lo mejor al directorio corporativo de la universidad y luego lo relacionábamos con las oficinas. Y bueno, mi aporte, bueno, el grupo eran todos informáticos y yo era el que venía más de la parte geo. Entonces, yo sí que desde primero de carrera pues toda la vida trabajando con Argis. Entonces, claro, yo tenía una visión que a lo mejor a ellos les faltaba. Sobre todo para cuando tú te empiezas a programar con el API, pues sabes que todo lo que puedes hacer con desktop lo puedes programar. Entonces, es un mundo. Igual que el poder tener ahí tu server y hacerte tus servicios, pues yo yo me sentía a Dios porque yo manejaba los servicios, los hacía a mi manera y luego enfocado sobre todo la... No, no, es verdad, es verdad. Enfocado a las aplicaciones que queríamos hacer. Entonces, la limitación muchas veces es tu cabeza. Es lo que tú puedas imaginar o lo que... No, o la necesidad que quieras cubrir. Pero vamos, que es, por mi parte, es súper potente por esto, porque yo veía que esto no tenía freno, las cosas podían crecer. Oye, ¿podemos hacer esto? Pues mira, podemos utilizar esta serie de funciones en el API y sacarlo adelante. Por ejemplo, una de las funcionalidades más chulas que hicimos fue el tema de las rutas por interiores. ¿Vale? Teníamos todas las cartografías, teníamos las diferentes plantas divididas en layers, bueno, en el mismo servicio, pues había layers cada una para una planta para poder jugar y luego teníamos todo el network de los interiores. Al principio habíamos resuelto el network este, bueno, esto lo hizo un chico en su proyecto final de carrera mediante Model Builder. Teníamos ahí un flujo de trabajo súper complejo porque había muchísimas operaciones que se hacían bueno, y me acuerdo que me viene aquí un curso de AERI del server y estaba Carlos oye, Carlos, mira, esto que me tarda en calcularme una ruta unos 10-15 segundos o mejor dependiendo de la ruta. Oye, ¿cómo puedo? Y me dijo, oye, pues échatele un vistazo a los Network Analyzed Services y nada, simplemente nosotros teníamos el network hecho y al final publicar ese tipo de servicios lo tienes ahí y mediante el API pues utilizarlo es una llamada súper sencilla, es una tarea síncrona donde tú le pasas ciertos parámetros y en 2-3 segundos pues tiene la ruta que incluso la ruta pues bueno, en el Network sí que le metimos incluso barreras para minus válidos o sitios donde en caso de emergencia pues no se pueden utilizar ascensores y a partir de ahí pues la ruta bueno, una pasada porque en 2-3 segundos lo teníamos y un poco me pusieron la etiqueta no, el de las rutas el de las rutas pero bueno, bien, muy contento y nada, un poco la experiencia es eso, lo bueno que tiene JavaScript es que es que es muy amplio y entre comillas se lo traga todo sino por A o por B lo que a lo mejor puede ser que el API en algunas cosas esté limitadas pero tú siempre puedes extenderlo aunque lo hagas en cliente entonces bueno, animaros a todos que se puede empezar esto desde cero porque estoy de acuerdo totalmente con Carlos que aquí no te pones tú con un HTML en blanco un CSS y demás sino aquí lo interesante es reutilizar y sobre todo entender lo que estás haciendo para ir poco a poco creciendo conociendo nuevos frameworks y haciendo cada vez cosas más más complejas y bueno cambiamos este no lo pongáis demasiado y dejamos un poquito para las preguntas que si no se nos va el tiempo ¿quién tiene alguna pregunta? ¿le quiere lanzar alguna pregunta? aquí a los asistentes venga, Toni Buenas yo quería comentaros que bueno gracias por la explicación que ya que todos veis que un poco dojo es un poco enfarragoso de utilizar en algunos momentos si creéis que de cara al futuro se abrirá una línea paralela de la API de Javascript que no incluya Dojo y que se puede utilizar por ejemplo directamente el Iflet como has comentado antes si existirán paralelas o creéis que es bueno mantener el sistema que hay ahora Dojo nos viene impuesto básicamente a mí veo que tiene algunas cosas muy sencillas de hecho cuando puedo usar en los widgets que nosotros hacemos personalizados se dan camisetas a preguntas o sea que interesante si alguien ha venido sin ella puede llevársela está limitada pero bueno hay unas cuantas como te decía Dojo nos viene impuesto tiene cosas muy buenas ¿vale? sobre todo los eventos public y topic no sé si alguien sabrá de lo que son por ejemplo nosotros lo usamos para la intercomunicación de objetos entre widgets entre diferentes widgets que no se ven no tienen por qué verse nosotros al final lo que hemos creado en el cliente es una arquitectura de capas un MVC personalizado no usamos ni Angular ni ningún otro sino que nos hemos hecho uno propio y Dojo nos facilita mucho esa comunicación ¿qué pasa? que al final como la misma aplicación tiene JQuery porque mis otros compañeros son expertos en JQuery ¿qué dirás? yo también sé bastante JQuery y al final es mucho más sencillo hacer un usar un método del JQuery que lo tienes trillado que hacerlo con Dojo que tienes que estar buscando que si haces el Recuerde del Dojo de esa funcionalidad el Recuerde es lo que más me gusta del Dojo ¿vale? no sé si todo el mundo sabe lo que es Recuerde bueno es la carga asíncrona de módulos exactamente para lo que ha dicho Raúl antes de no cargar el API entero que ocuparía 6, 7 megas o lo que sea ya pero de cara que puedes hacer tu propia build personalizada y ya no tienes que hacer en teoría los Recuerdes porque puedes poner solo lo que tú quieras sí eso puede sustituirse digamos por hacer una librería aparte que no que no te incluya y tú te pones los módulos que quieras y que no sean de Dojo podría ser tú es que lo que cuando cargas Arjis cargas Dojo eso es lo que digo pero se ha abierto como hay una librería paralela para Liflet por ejemplo que no necesitas cargar que no necesitas cargar nada de Dojo pero con Erri con Arjis también carga Dojo al final si tiras de la librería de Arjis tiras carga Dojo por defecto pero estas creo que no te dejan hacer todo es el problema la de Liflet por ejemplo es un plug es una especie de caballo entre bueno yo a mi modo de entender al final depende un poco también de la experiencia de cada uno y se sienta más cómodo o menos cómodo con esa librería al final y lo que sí que veo es que al final el 99% de los ejemplos de Erri están en Dojo entonces al final hacerlo de otra manera pues te te supone tener que buscar más a mi modo de ver no sé no os adoro esa librería que dices con Liblet he hecho cosas con Liblet de hecho vamos a ver siempre que podamos hacer como dice John no desarrollo siempre con Java con Arjis siempre que tenga que ser necesario si hay alguna necesidad que puedo cubrir con otra cosa sin ningún tipo de problema o sea queremos trabajar que sea bonito hay cosas que yo veo y he hecho en falta de lápiz de Arjis sobre todo los efectos tú coges Openlayer coges otras Liblet y tiene efectos mucho más chulos de Zoom directamente y yo quiero vamos a ver las aplicaciones a mis clientes o a mis jefes les entra por los ojos y no es lo mismo un Zoom de que haga un pantallazo que un efecto de que haga un rebote que es una tontería y todos veréis eso es una chumina pero al final llama por los ojos y es lo que vende entonces yo me gusta hacer aplicaciones vistosas y eso por ejemplo la PDR no lo tiene ¿qué pasa? que como me pico al final me lo curro yo y lo hago yo con el cojo unas librerías el Animate CSS por ejemplo que es una de ellas y empiezo a trabajar con ella y al final hago unos efectos parecidos pero ya me he tirado un día entero que no ha sido realmente productivo para la empresa entonces bueno ahí tienes que valorar hay otras cosas que tiene buenas por ejemplo una cosa nueva que ha pasado a lo mejor un poco desapercibida que creo que salió con la versión 3.14 es el geoprocesamiento básico en cliente creo que es el geometry útil o algo así que te permite hacer buffer antes si querías hacer una intersección un buffer y demás tenías que llamar a un servicio de ArcGIS server ahora ya no es necesario ahora directamente con el API de ArcGIS puedes hacerlo en cliente que pasa que limito muchísimo las llamadas antes para hacer consultas tenía que hacer una consulta espacial pam pam ahora directamente cargo una feature layer la tengo toda en cliente tanto en modo bajo demanda o en snapshot y trabajo todo en cliente entonces es mucho más rápido entonces al final todo se puede hacer ¿vale? lo único que hay miles caminos o sea nosotros siempre nos encontramos con muros vamos saltándolos pam pam si no puedo saltarle voy miro para otro lado y tiro por otro lado porque al final todo se puede ¿vale? o sea que bueno no sé si te voy a contestar al final yo me gusta mucho Jotaquiri yo simplemente quería hacer un matiz ahí es esto es un timeline que estoy preparando de hecho empecé hace un par de semanas de los frameworks y librerías más populares por así decirlo entre comillas hay algunos que lo he sacado que hay en el tema de web si os fijáis Dojo es de los primeros de los que aún se mantiene quizás no de los más bueno quizás no no de los más populares pero si es de los más estables entonces yo creo que no va a haber mucho cambio de momento en esa línea porque bueno os enseñaría otra pero como es momento de preguntas hay muchos frameworks de estos que están cayendo bueno algunos que ya están descontinuados y otros que están cayendo Jotaquiri y por suerte por desgracia hay otros de los que están cayendo en popularidad y bueno desde mi punto de vista creo que no será tan fácil el cambio todavía hasta que no sea tan obvio ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué camiseta? De hecho algunos ve la camiseta de mujer que lo sepáis Hola, buenas yo quería preguntarle a Carlos si como ha dicho que ha utilizado OpenLayer si OpenLayer lo ha utilizado para algún tipo de proyectos en concreto y la API dejaba de ArcGIS para otro tipo de proyectos no sé si algunos tienen Sí Entiendo Sí, me ha entendido Tengo que hacer un mapa y no sé con qué hacerlo ¿no? Básicamente cuando tiro más por ArcGIS bueno porque me siento muy cómodo con ella ¿vale? y sobre todo con temas de geoprocesamiento ¿vale? cuando el cliente o el usuario necesita geoprocesamiento al final necesito un server necesito tiro mucho de Python no uso ModelBuilder ¿vale? porque me gusta tener como desarrollador me gusta tener todo el control del módulo al final ModelBuilder es Python por debajo pero me gusta saber ir pasito a pasito cuando me petan qué línea es depurarlo etcétera entonces al final cuando digo tengo que hacer un poquito algo más avanzado tiro de JavaScript sí no estoy diciendo que OpenLayer no puedo hacer cosas avanzadas y muy chulas de hecho he hecho aplicaciones muy vistosas con OpenLayer pero cuando tengo que tirar de geoprocesamiento que por suerte por desgracia la mayoría de veces tiro con con ArcGIS cuando es algo rápido y que tenga que hacer pues un visor de OpenLayer o el cliente lo decida porque necesita no quiere nada de licencias y demás leaflet para móvil por ejemplo es lo que más se suele usar y OpenLayer para web me gusta OpenLayer porque también te viene un ejemplo muy sencillito el API de ArcGIS también perca algunas veces de que te dan funcionalidad nueva y te dicen ver ejemplos das ejemplos y te sale página vacía quita el enlace si no tienes ejemplos quita el enlace pero el enlace está siempre y bueno hay veces que dices bueno pues me voy a hacer mi ejemplo tiene un sandbox que también es de agradecer que dice venga voy a hacerme yo mi ejemplo al final hago el ejemplo y cuando tengo tiempo digo bueno pues voy a hacer alguna pruebecita la subo a MigiHub lo que estuvimos ayer hablando en la geocomunidad de que está muy bien hacer cosas que no ves por ahí para venderlas un poco venderte al final somos productos y tenemos que vendernos cuanto más podamos mejor entonces bueno es con lo que más como te sientas al final vale venga la última cambiamos que si no con los 45 de la siguiente vamos igual hola esto bueno soy Luis una pregunta para John Pérez John Pérez mira me veo reflejado en ti llevo 10 años en medio ambiente digamos que soy de los verdes un poco enfrente de gracias de tus compañeros raros estos y y bueno estoy haciendo el máster online y estamos empezando ahora el javascript desde la ignorancia donde coño me tiro para empezar donde coño me tiro para empezar a desarrollar para empezar a a modelar vale aquí han comentado ahora lo del tema en el app y en los ejemplos que hay está muy bien utilizar el sandbox la herramienta esta porque tú estás viendo el código y tú vas modificándolo ahí para poco a poco ir entendiendo ostras pues mira ha cambiado esta esta propiedad y y ahí automáticamente tú le das al run y ya tienes ahí incluso tú puedes copiar tu código ahí y lo ves automáticamente entonces eso es una buena una buena práctica y luego ahí también existe el repositorio donde hay mogollón de código y cosas y a ver aquí no vamos a a reinventar la rueda muchas de las cosas ya están hechas entonces sobre todo utilizar cosas que hayan hechas pero eso sí entendiéndolas porque si no lo entiendes a lo mejor vas a vas a copiar vas a hacer algo y y te va a petar y dices pero si este código funciona ya pero es que no has entendido que esta propiedad hacía referencia a otra cosa que no mejor que no hayas no hayas metido tú entonces esa es una buena manera y bueno así ¿Tienes conocimiento de javascript? No Estoy Empezaría por ahí Estoy empezando en el máster ahora Hay hay cursos gratuitos no sé si Raúl lo pasará o bueno en code school por ejemplo no sé si lo conocéis Sí Tanto en inglés como en castellano que para mí es la base antes de tocar un mapa intenta saber qué es javascript porque javascript como ha dicho no sé creo que lo ha dicho John o Joan que es muy abierto que todo se lo traga ¿vale? Eso es para lo bueno y para lo malo o sea puedes hacer auténticas barbaridades pero es tan abierto que muchas veces es muy difícil seguir el código y lo que pasa con la plantilla es eso que muchas veces es muy difícil seguirlo te lo dan tan facilito para que cambies un config pero si te quedes a ir de ahí la cosa se complica bastante entonces yo lo que primero sentar las bases de javascript y luego meter un mapa son cuatro líneas como quien dice pero primero saber realmente lo que hace esas cuatro líneas ¿vale? Y creo que vamos a ir cortando lo que no sé Marta está por aquí no la veo Bueno que ahora empezamos la mesa de sdk de todas formas lo que os decía las charlas son muy cortitas la idea es también que os quedéis con sus caras porque ya os digo que son gente que se mueve mucho y que saben mucho que los interceptéis y os dejan ahora para avasallarles con más preguntas y lo que os digo recursos para seguir formando y demás en geodevelopers.org hacemos mensualmente charlas online que grabamos en vídeo que colgamos en el canal de Youtube la idea es que tengáis ahí todo el material e incluso que podáis entrar en las charlas para preguntar las dudas que necesitéis vamos a aprovechar este evento que yo creo que hoy es magnífico porque estamos presencialmente y podemos hacer networking que es algo que cuando estamos desde casa es más difícil os diría que aprovechaseis un poco para eso para intercambiar tarjetas y preguntar las dudas que es mucho más fácil hacerlas así así que nada gracias a todos si alguno va a ir a algún otro sitio os quedáis o si os quedáis pues nada gracias aplausos Gracias. 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 Está controlado vosotros el tiempo, pero aviso que 45 minutos se han quedado sobre el punto, tened en cuenta de eso, que llevábamos casi 4 minutos. ¿Vais a utilizar el pasador? Yo creo que no. Voy a contar el principio, pues el que presenta al principio o al final, como tú querías. Vale, pues no hay oculta, pero que como control hack no haya impuesto, a mí. Vale, ya está, aquí mi muro. Ay, ¿dónde está aquí de ahí? Ah, me he probado la de hecho. Ya sé, me había olvidado. Era una cosa el que tenía, ¿no? Era este, como era la bonita. Doble. No, eso, dale. Vale, pues, ¿cómo está? Es porque tengo algunas que están por atrás. Pues os lo ponéis así y esto es lo que hago con la pregunta, ¿vale? Sí. Vale, pues, lo que haréis, cuando me toque a mí, pues presento un poco las cosas. Llevo aquí la presentación, la hago yo. Vale. Yo me puedo mover con esto, ¿verdad? ¿Esto se oye? Sí. Sí, sentaos si queréis porque yo ahora vengo y me siento ahora después. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos a Alberto? Aquí. ¿Me sentas? Sí, que yo presento esta parte. Os presento al principio, ¿vale? Os presentáis, vamos. Bueno, hola. Vamos a empezar ahora ya para que no se nos haga mucho más tarde porque se hace el tiempo un poquito justo y sobre todo por acabar a las 11 que hasta ir luego al desayuno, para que luego volváis, pues va a ir un poquito justo el tiempo. Bueno, pues vamos a empezar la charla acerca de los runtime SDKs centrados en la parte de aplicaciones móviles. Estaremos Jorge de Solusoft, Francisco de Emotional Apps y yo de aquí de R. Vamos a empezar... Ay, perdón. ¿No? ¿No me funciona el este? Bueno, pues las paso. Vamos a empezar también con las presentaciones, las vamos a hacer ahora las de los tres para que veáis así un poquito más o menos de quién estamos hablando. Primero Jorge, te dejo aquí. Hola, qué tal, buenos días. Me llamo Jorge, Jorge Ruiz, soy director de la unidad de desarrollo de soluciones software en Solusoft y, bueno, venimos a contaros un poquito de experiencia en dos proyectos relacionados sobre todo con el modo desconectado, sincronización y descarga de mapas en aplicaciones nativas, en este caso en Android. ¿Vale? Hola, buenos días. Soy Francisco Ramos, soy cofundador de Emotional Apps, soy también profesor de la Universidad Chaume Primer y, bueno, vengo aquí más o menos a contar también nuestra experiencia dentro de la empresa en el desarrollo de un par de aplicaciones, unas aplicaciones relacionadas con emociones, etcétera. Y, bueno, nuestra experiencia empezó con el desarrollo en iOS, que es un poco lo que os voy a ir contando, nuestra experiencia también. Vale, y aquí, a ver si se queda, estoy yo, que soy Marta Dávila de aquí de ESRI, llevo ya ocho años, ocho años, sí, y si habéis venido a más charlas de otros años a lo mejor me recordaréis de por aquí de las sesiones de desarrollo. Estoy trabajando en el departamento de soluciones, pues en el que hacemos un poquito también unas adaptaciones de soluciones del americano para el mercado español o algunas otras cosas que vemos que son necesarias aquí, sobre todo bastante centrado en administración local en especial. Bueno, yo os voy a contar, vamos a ver primero las novedades, luego los casos prácticos y luego, pues como antes, un poquito de debate entre todos. Yo os voy a contar las novedades y el futuro de los SDKs, que como veréis, vamos a ver ahora, en la parte de novedades de este año, he puesto muy poquitas cosas, porque sobre todo viene más en el futuro y en lo que estamos trabajando ahora. Para iOS, que el año pasado en la sesión de iOS, recuerdo la pregunta, ¿no?, de soporte para Swift, digo, ¿están en ello? Pues sí, efectivamente, soporte para Swift fue quizá la novedad más importante de la parte de iOS del año pasado. Y, por supuesto, pues bueno, pues soporte para iOS 8, Xcode 6, los últimos iPhone, igual que se va haciendo cada año que tenemos alguna novedad en la parte de desarrollo con iOS. En la parte de .NET, quizá la novedad más importante y más reseñable que ha salido ya y que está disponible es la parte de los mapas en 3D. Como visteis ayer en la plenaria, si estuvisteis, no sé si estuvisteis o no, y también hay sesiones en las que se explica, pues el 3D es una parte muy importante de las novedades de este año, entonces, bueno, pues la parte de .NET está incluido. Y próximamente, que yo sepa sin fecha de momento, pues soporte para Xamarin y Windows 10. Con Xamarin también, pues para poder desarrollar para multiplataforma y, bueno, y Windows 10 porque es lo que toca, ¿no? Para Android, importante, yo, los que trabajéis en Android, que ahora tenemos el soporte para Android Studio y que está, en teoría, debería dejarse de trabajar con la parte de Eclipse porque no se va a continuar con el plugin para Eclipse, ya que se está focalizando en trabajar con Android Studio. Y para Qt, que quizá es, bueno, quizá no, es el runtime más moderno que tenemos, el último, entonces, pues se van metiendo las cositas a otro ritmo, pues tenemos el soporte para la autenticación, el OAuth 2, que simplifica mucho la autenticación para nuestras plataformas de ArcGIS Online. Entonces, yo, bueno, yo siempre recomiendo que cuando tengáis que hacer autenticaciones con ArcGIS Online, lo hagáis con OAuth porque os quitáis un problema, ¿no? La verdad. Y, bueno, había pocas novedades hasta ahora porque lo que se está trabajando en esta nueva release, la Quartz, vamos a poner, creo que a partir de ahora vamos a poner nombres así tipo más bonitos y va a ser, como ponemos aquí, la release más grande que se va a hacer hasta ahora, ¿no? Lo más importante de esta release es que va a haber una mejor en la arquitectura interna, se va a unificar también la parte de desarrollo por debajo con una plataforma en C++. Esto no quiere decir que por encima se obvien las formas de desarrollo de cada lenguaje, no, simplemente es el desarrollo que está por detrás para unificar, porque hasta ahora cada uno de los runtimes iban un poco de su mano y había, a veces que decías, Joss, que en el de iOS puede hacer esto, en el de Android no funciona o al revés. Pues ahora se está intentando equilibrar todo eso con esa plataforma neutral, pero luego manteniendo, pues, esas arquitecturas por encima, tal cual debe mantener cada lenguaje de desarrollo. Luego, bueno, pues aparte vamos a tener nuevas funcionalidades, ahora vamos a ver un poquito y en general todas las APIs se pretende que estén un poquito mejoradas y nuevas, ¿no? Pues ya que se trabaja de segundas, pues hacerlo todo mejor. Ahora mismo, como pongo, estamos en beta 1 en iOS, Android y Java y esto lo digo, no lo he puesto porque esto existe, con lo cual lo puedo asegurar, pero en principio está previsto que el resto de SDKs tengan beta 1 para final de año y estas pasarían a beta 2, pero no está asegurada todavía la fecha, con lo cual, bueno, es una previsión. Decir también que en las betas, si queréis empezar a trabajar con las betas, cada beta está centrada en una funcionalidad y no todas tienen todo, van a ir avanzando sobre ellas, no es que la primera tenga todo, con lo cual, bueno, pues ahora os digo más o menos lo que sé que no tiene cuando toque para que veáis. Bueno, ¿en qué incluye Quartz? Pues lo más importante, lo que primero que decimos, igual que estamos haciendo siempre con los runtime, ¿no? Es el trabajo de modo conectado y desconectado, pero ya mucho más trabajado. Vamos a tener, por supuesto, la visualización de los mapas en modo desconectado también, pero también un punto muy importante es el soporte para capas locales. Porque, bueno, pues hasta ahora el trabajo quizá en local con el runtime no era tan trivial y es en lo que se está poniendo el esfuerzo. Al final, en este soporte para datos locales también, ahora después lo dije, pero también es un poco para esa idea de los desarrolladores que siguen desarrollando con engine, pues poder facilitar esa migración, que hasta ahora pues parecía que había un poquillo un gap ahí, ¿no? De sí, para servicios muy bien, tal, pero esos datos en locales. Y también en modo desconectado y en conectado con análisis, ¿no? Y mejorado el análisis. Contenido en 3D, que ahora teníamos en .NET, pues se va a extender a que en todos los runtime podamos tener visualización 2D y 3D. Y trabajo con portales también de forma mucho más cuidada. Al final, los objetivos es ese soporte completo a la plataforma, lo que os decía de que los desarrolladores se muevan a runtime desde engine, esa sincronización y soportar también los flujos de trabajo específicos que sean necesarios. Y, bueno, pues ahora os voy a dejar con Jorge para que os cuente el caso práctico, sus casos prácticos que tenemos. Bueno, en primer lugar, no lo he dicho antes, agradecer a Erick la oportunidad que nos concede de explicar los casos prácticos desde otro punto de vista, más técnico, no tanto a nivel de negocio, y por supuesto a todos vosotros que estéis aquí presentes para escucharnos. Marta, sí que me gustaría que aclara un poquito la dinámica de lo que va a ser el resto de la sesión. Porque en el punto en el que nos encontramos ahora os vamos a hablar todas las partes de la problemática de cada uno de nuestros proyectos para a continuación entrar en una especie de debate de cómo lo hemos desarrollado en el que podáis participar todos vosotros también. La idea es, puesto que tenéis enfrente equipos de trabajo que han hecho desarrollo con Nargis Online y con la infraestructura de SDK, que podáis preguntar todo aquello en lo que os veáis o no reflejados. Desde Solusop venimos a presentar, si quieres paso yo las, a ver, dos proyectos, ¿vale? El que hemos desarrollado para el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. Tenemos representación por ahí atrás, a Román, encantado de tenerte por aquí, ¿vale? Y Nivea, ¿de acuerdo? Nivea, que eso conocéis perfectamente. Son dos ambientes de trabajo muy, muy diferentes. En el caso del IGME lo que hemos desarrollado es una herramienta de captura de datos en campo, ¿vale? Es decir, tenemos una aplicación nativa para tabletas Android que tiene que funcionar en modo desconectado o modo conectado, si tienes conectividad a internet, pero lo principal es que cuando sales al campo, pues poca cobertura de datos para obtener información tienes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la captura de datos se hace en función de una serie de mapas, ¿de acuerdo? Puedes imaginar que los geólogos trabajan con mapas del IGME y con mapas muy, muy específicos. No es lo mismo estar en una mina que en campo abierto en la montaña, ¿de acuerdo? Vamos a contar cómo, de alguna manera, con ArcGIS Online, la infraestructura del IGME y el SDK nativo de Android, podemos trabajar con mapas cacheados en el dispositivo, ¿vale? Lo podemos hacer de dos formas. Una es mediante la descarga online del contenido, que es lo que viene a representar esa imagen. Si estáis viendo, bueno, tenéis que creéroslo, que es la carga de un mapa y haces un recorte con un zoom determinado para bajarte esa información al dispositivo. Y la otra es la posibilidad de tener mapas totalmente a medida con la información del IGME y la información de ArcGIS Online desde ficheros TPKs. Bueno, que si lo sabéis, pues es un formato que te permite tener mapas condensados en la tableta, ¿vale? Eso por parte del IGME, es decir, toda la capacidad de mapas desconectados. Por parte de Nivea, vamos a centrar el problema en otro lado. ¿Qué ocurre? Nivea lo que pretende es, bueno, pues por un lado optimizar su fuerza comercial. Lo que se tiene es, digamos, a comerciales visitando cada uno de los puntos de venta. Imaginaos los Carrefour, los Alcambos y lo que están haciendo es ver cómo su producto está bien posicionado, mal posicionado, tiene roturas de stock y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, eso está organizado en base a una serie de visitas y una de las maneras de optimizar esa parte del trabajo es con una herramienta de movilidad. En este caso también es una herramienta para tabletas Android, nativa y, por supuesto, con el SK nativo de ArcGIS Online porque al final lo que necesitamos también es trabajar sin conectividad, ¿no? De alguna manera en los centros comerciales, pues perdemos cobertura, no siempre hay Wi-Fi, no siempre hay conexiones 4G y tenemos que hacer nuestro trabajo sin conectividad. ¿Qué ocurre? Aquí el escenario es diferente porque las visitas se plantean en un modelo de datos cuestionario de preguntas-respuesta y tiene que haber, o existe el concepto de sincronización, ¿no? Veamos que en el caso de IGME, me descargó el mapa en un momento puntual, de una manera o de otra y trabajo con él, aquí no, aquí es continuo, es decir, el dato tiene que bajar de servidor y tiene que subir al servidor, tiene que bajar de la nube de ArcGIS Online y tiene que subir a la nube, cuando haya conectividad, por supuesto, pero tiene que subir. Cuanto antes mejor para que haya la disponibilidad en pseudotiempo real, para que desde la oficina se puedan hacer los análisis oportunos desde dashboard de tecnología ARRI y demás, ¿vale? En este caso, sí que me gustaría avanzarlo un poquito más adelante, ya no me enrollo más, en la exposición del problema, en cómo es la estructura de datos que tenemos en la parte de ArcGIS Online y cómo se acompasa eso desde la solución nativa en Android, ¿vale? ¿Más o menos claro los dos escenarios? Ok. Perdón, Francisco. Pues ahora pasamos a Francisco. Sí. Bueno, tengo aquí algunas capturas, ahora igual. Bueno, yo venía a hablaros de un par de aplicaciones que hemos desarrollado, entonces, realmente, también un poco la historia de cómo nos fuimos iniciando en temas de ArcGIS, porque, bueno, realmente la primera aplicación la desarrollamos en el ámbito, en la universidad, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar con ArcGIS Online, no teníamos, ahora mismo tenemos licencias de campus, etcétera, pero antes no teníamos, bueno, compartimos cosas con la empresa, etcétera, antes no teníamos, entonces, queríamos realizar una aplicación con el SDK de IOS, de ArcGIS, haciendo clustering de estaciones meteorológicas, pues trabajamos con temas de sensores, y, bueno, enganchamos el ArcGIS, creamos unas capas con los sensores, con un sensor que es Meteoclimatic, sale muchas veces en televisión española, en las noticias, en el tiempo y tal, y, bueno, nos pegamos un poco con el SDK de IOS, fueron cambiando versiones, ahora, bueno, hay que ir registrando las aplicaciones, antes no, y, bueno, conseguimos llegar a estar, porque sí que es importante recalcar que nosotros no somos una empresa de servicio, solo es de innovación, por lo que nos cuestan bastante vender, pero, bueno, realmente, bueno, nuestra orientación es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, siempre intentamos hacer cosas novedosas, por lo tanto, cuando uno tiene competencia, pues es bueno, porque hay mercado, pero cuando no ves una clara competencia, la cosa es dura, ¿no? Porque tienes que meterte por ahí en algo que no existe competencia y no conocen los clientes, ¿no? Entonces, desarrollamos una aplicación meteorológica para introducirnos en el mundo de ArcGIS también, en el desarrollo de, con los SDKs de IOS, y, bueno, finalmente, evolucionamos hacia la empresa, y empezamos a crear un producto que se llama Mate, para test de inteligencia emocional, y es un producto donde la gente hace test de inteligencia emocional, y nosotros utilizamos de forma estratégica la localización, y el usuario, aunque no quiera compartir su ubicación, pues bueno, siempre tenemos su IP, y con eso, para nosotros es importante no saber la ubicación exacta donde el usuario ha hecho los test, pero sí que saber a un nivel de error ciudad, por decirlo de alguna manera, en kilómetros, tener unas estadísticas mundiales de la capacidad en inteligencia emocional por ciudad, región, país, continente, etc. Es que información nos está dando bastante valor en la empresa, y es lo que a través de ciertos informes para empresas, etc., estamos a la vez vendiendo. Nuestra experiencia también, tenemos unos mapas, hechos con ArcGIS Online, tiramos contra ArcGIS Online, y nosotros desarrollamos una pequeña librería para hacer clustering, que hasta el día de hoy, pues aún no tenemos en el SDK de IOS para ArcGIS, y bueno, eso es un poco la experiencia. Si queréis, tengo algún pequeño vídeo. Bueno, añadimos también funcionalidades para participación ciudadana, para que un usuario, si quiere reportar alguna medida relacionada con temperatura, humedad, etc., la pueda reportar. La aplicación es muy sencilla, fueron nuestros inicios en el SDK de IOS. Tampoco quiero... Bueno, tenemos una serie de... Pues bueno, accedemos al sensor, la verdad es que, como el acceso a este sensor microclimático es bastante complicado, porque es un RSS, lo tenemos por mucho menos... ...propio. Pues bueno, tuvimos que hacer un poco de trabajo en la parte del backend para ofrecerlo a través de nuestras bases de datos. Entonces tenemos descargas diarias de un producto que realmente no está hecho para vender, solo para hacer testeo, pero bueno, es curioso. Y bueno, también un pequeño vídeo de lo que son los test de inteligencia emocional, que bueno, para nosotros, como os digo, tiene mucho valor saber el lugar aproximado donde los usuarios realizan los test. Entonces está... Bueno, hay una serie de test de inteligencia emocional, donde hay que saber más o menos medir qué emociones se producen en los usuarios, etc. Vale, bueno. Y por ahí está el mapa, que es un poco largo. Sí, bueno, aquí tenemos... En la gestión del mapa, pues bueno, utilizamos ArcGIS Online, y bueno, tenemos medidas de inteligencia emocional en el mundo. Bueno, esta no es la última versión, pero bueno, aún menos. Y bien, ahora acabamos de lanzar un producto para compartir emociones, hacer una foto, decir qué emoción te produce y compartirla. Y con eso construimos mapas mundiales de emociones, y bueno, también estamos ahí moviéndonos. El mundo de la innovación es duro, pero bueno, la verdad es que nos motiva, aunque es duro el negocio. Bueno, yo antes de dejaros preguntar con el debate, quería preguntar a Jorge, yo por la parte que nos toca de Erri, nos interesa que nos cuente un poco la parte de desconectado, así me quita trabajo a mí. Entonces, si nos cuentas un poquito la arquitectura de cómo has hecho las... Vale, pues déjame unos minutillos. Voy a levantar... Bueno, mirad. Bueno, mirad, os traigo para que veáis que esto existe y que es totalmente real. Bueno, lo anunciamos ayer en la conferencia, ¿de acuerdo? En la aplicación del IGME. Hola. A ver, quería comentaros la arquitectura. Sí, ahora está con mapas online, está conectado a mi iPhone, que está por ahí abajo. Cuando pierda conectividad, pues lo mismo no veis mapas, pero se puede pasar. Con vuelta, ¿eh? La mano es mía, es de Román, o sea que... La tableta se la tenemos que devolver a él. La cuestión es la siguiente, ¿no? Tenemos siempre en la nube o por detrás, en la arquitectura, a ArcGIS Online, ¿de acuerdo? La aplicación la tenemos en el otro lado y es una aplicación nativa, tanto en el caso del IGME como en el caso de Nivea. Lo que pasa es que, claro, hemos incrustado en los proyectos todo el SDK nativo de ArcGIS Online, ¿no? SDK nativo de Android. ¿Qué ocurre? Que lo que nos proporciona ese SDK es, para que os hagáis una idea, como la funcionalidad o casi la misma funcionalidad en cuanto a operaciones más o menos básicas que tenemos en ArcGIS Online, ¿no? De tal manera que, si en ArcGIS Online tenemos mapas, nosotros vamos a poder cargar mapas. Si en ArcGIS Online tenemos una estructura que se llama WebMap y dentro de ella vamos a tener las Future Services, las Future Lager, vamos a poder utilizar eso, ¿no? Al fin y al cabo, también es un recubrimiento del servicio REST que nos está dando ArcGIS Online. ¿Qué pasa? Que, claro, está expuesto de determinada manera que el SDK Android sabe que es una aplicación móvil y tiene que utilizar, en este caso, lo que ahí aplica servicios desconectados, ¿vale? En el primer caso del IGME, donde accedemos a la infraestructura online de ArcGIS, hay un diálogo entre lo que es el SDK con una serie de métodos específicos, ¿vale? Que te permiten, primero, mostrar en lo que es la pantalla de la tableta, el mapa, para que tú luego puedas hacerle el recuadrado, el zoom y quedarte con la parte proporcional del mapa que quieres descargar. Una vez que tienes eso, que tienes esas dimensiones, tú le dices a través del SDK nativo de Android, ArcGIS Online, oye, bájame esto. Más o menos tan sencillo como eso. Bueno, sabéis que es modo asíncrono también. Es bájame esto, el servidor está ahí funcionando, nos está entregando de manera asíncrona la información y en un momento determinado yo tengo ese mapa para trabajarlo online, ¿vale? Desde modo online para el offline. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer otro tratamiento, ¿no? Y es pedirle, bueno, no pasa nada, pedirle que trabaje de una determinada manera con mapas offline en formatos TPK. Entonces también se lo podemos decir al GISOLA y le dices, oye, dame esa información de ese mapa en unos archivitos TPK. Y con un diálogo, es un poquito más largo en este caso, entre lo que es el SDK de Android, ArcGIS Online, en las idas y en las vueltas, consigo tener un fichero TPK en mi tableta. ¿Qué pasa? Que, joder, si consigo tener un fichero TPK en mi tableta, que es manejado desde el SDK de ArcGIS Online, para mostrarlo en el visor de la tableta y para hacer operaciones sobre él, quizás seamos capaces de generar ese TPK desde la infraestructura de ArcGIS for Desktop, en las oficinas del IGME, y enchufárselo directamente a lo que es la tableta. Pues funciona. ¿Vale? Y con esto conseguimos la capacidad de que el mapa de verdad sea a medida de lo que necesita el geólogo, combinando lo que es la parte de mapas y capas del IGME con las de ArcGIS Online. ¿Vale? En la parte de, y no me enrollo mucho más, en la parte de Nivea, lo que tenemos es algo donde hay muchísima más comunicación. Es importante tener muy bien estructurado, no sé si habéis peleado con la estructura de la información en el webmap y en las feature services de ArcGIS Online. Eso es clave. O sea, al final lo que tenemos en el otro lado es un sistema de información geográfico. No vamos a tener un modelo de datos relacional, por ejemplo. Y nos tiene que servir, de alguna manera, para hacer análisis geográfico. Entonces, lo que nosotros tenemos básicamente en Nivea son tres capas. Una que me da los comerciales, los gestores de punto de venta. Otra que me va a dar las tiendas a las que tengo que ir. Y otra que tiene las fotos. Que para la problemática de las fotos, luego hablamos. ¿Vale? Y son tres capas que se sincronizan, o sea, que se me bajan directamente a mi tablet. Y se me generan, a través del diálogo que hay con el SDK de Android, un S-Culite. Que de esto, pues, algunos de vosotros sabéis. Pero es un S-Culite con unas tablas totalmente transparentes para mí. El SDK nativo de Android Erry me lo está ocultando. Yo os digo que es un S-Culite porque está ahí y lo he visto, pero me lo oculta. Me oculta esa primera bajada inicial de toda la base de datos. Y luego lo que es la subida y bajada de información en formato de sincronización que viene a continuación. Y lo hace muy bien. ¿Vale? La realidad es que estamos gratamente sorprendidos porque si habéis trabajado en proyectos de sincronización es lo que más por saco da. ¿Vale? Y en el transcurso de tres semanas lo hemos tenido estable. ¿De acuerdo? Es decir, es capaz de saber que tiene 50 personas trabajando en la calle, ¿vale? Que tienen datos que van y vienen a la nube. Y es capaz de saber lo que es una inserción, lo que es una modificación y lo que es un borrado. ¿Vale? Y no solo eso, que podemos hacer cuestiones como, en mi caso, ¿eh? Así que lo he podido decir. Son 50 personas, de esas 50 personas cada una trabaja con sus datos. Entonces, lo único que hacen es subir. De tal manera que he podido desconectar o cablear lo que es la bajada de información en este caso. Haciendo todavía más eficiente lo que es la subida de información. Y no solo eso, sino que como las fotos están en una feature service y los datos de las tiendas en otra, pues dependiendo del tipo de conectividad que tenga yo en la tableta, si es una wifi o no, puedo subir o no las fotos. Es decir, cuando llego a casa, que tengo, habré hecho 20 fotos a un tamaño considerable, es cuando subo las fotografías. Cuando tengo ya mi ancho de banda suficiente. Mientras que cuando estoy en la calle lo que hago es subo los datos de cada una de las visitas para que la oficina lo vayan gestionando. Eso, a modo de flag, de verdad, me lo permite hacer también el SK de Agis Online. ¿Vale? Bueno, esta es una visión proyectada hacia la parte técnica, claro, sin mostraros los métodos, pero de algo real que está funcionando en dos ambientes diferentes. Se nos ha enrollado un poquito, Jorge, le queremos igual. Pero era una parte muy interesante. Bueno, ahora si queréis, pues sobre todo si vosotros queréis hacer preguntas, igual que en la sesión anterior, pues os vamos pasando el micro. Si tenéis alguna pregunta, alguna... Mira, Jorge quiere preguntar una. Sí, a ver, esto lo cuento yo, ¿no? Pero me mola que contemos lo malo también, ¿no? Se ha venido Alberto, que es de mi equipo de desarrollo. Y, bueno, lo he pintado muy bonito. Vamos a ver la sensación, ¿no? Por ejemplo, la parte de... La sensación del programador, ¿eh? Que se ha peleado ahí día tras día con que esto funciona, con que esto no funciona, que esto funciona. Y que os cuente exactamente, pues, por ejemplo, desde el punto de vista del SDK de ArcGIS Online, la pregunta es cómo de maduro lo ves hoy día con la experiencia que has tenido con él. ¿Vale? Gracias, Jorge. En relación al nivel de madurez que le veo al SDK de ArcGIS Online, digo, de Airy y de Agol, para los dispositivos Android, está muy maduro comparado con lo que hicimos al principio con él. Me acuerdo del famoso Mejor a tu ciudad, que la documentación era espartana. ¿Qué año? Pues hace dos añitos. Dos años fácil, dos, tres años fácil. Once, doce. Y la verdad que ha mejorado mucho, ha evolucionado enormemente, pero sigue teniendo cositas que son muy dolorosas para un desarrollador diariamente. Porque un ejemplo al caso y al uso lanzamos una petición de sincronización de datos, peta dentro del SDK, y ya está. Sí, estamos hablando... Y se acabó. Estamos hablando de esa información que necesitamos como desarrolladores para poder tratar el error, ¿no? Ahí es donde aparecen ciertas dificultades, ¿verdad? Otra historia también es a nivel de... Por ejemplo, la gente del ICME nos solicitó la carga de capas y servicios WMS, que la verdad que a nivel de documentación no lo he encontrado por ningún lado, no lo llegamos a encontrar, y estamos todavía peleando para intentar hacer esas cargas y demás. También con las imágenes tuvimos problemas a nivel de las imágenes porque subían y no subían, subían blancas. Y Argi se quedaba como con el registro de imagen, pero luego la imagen en la capa de imágenes no estaba. Ajá. Vale. Mira, acabo de ver a la gente de Nivea, que aparece por ahí atrás. Bienvenidos. De la parte de sincronización, ¿es real esto que estoy contando yo? Que en el punto en el que se encuentra, Alberto, ¿de verdad el SDK de Erri es una maravilla? Sí. ¿Eh? ¿Ha dicho? Y he dicho sí. Me ha pegado, ¿eh? Con ello. O sea que... ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Ahí al... Ah, tenemos. ¿Habéis dicho que a mí se te ha regalado para que pregunte? Ah, perdón. Para que me se te ha regalado para el que pregunte. ¿Cierto? Que quería preguntaros, para el tema de los mapas offline, ¿hasta qué tamaño...? Porque supongo que estará enfocado a aplicaciones donde el mapa tampoco es descomenzudadamente grande. ¿Vosotros hasta cuándo calculáis que eso no se satura o que puede trabajar? En la parte de TPKs hemos llegado a cargar hasta un giga de datos en mapas. Es bastante potente. En la parte de TPKs, ten en cuenta que le estamos generando el mapa desde la infraestructura de los ordenadores del ICME y se lo estamos cargando por cable, ¿vale? Y desde ArcGIS Online también puede pasar lo mismo. Lo que pasa es que ahí tenemos la dificultad de que la transmisión de datos es muy larga, es muy larga, y tiene que ser sostenida con un buen ancho de banda, ¿vale? Claro, hablas de un giga de datos, luego tienes que ver si la tableta lo maneja. Esa que os acabamos de pasar, que está por ahí, que le he perdido la pista. Vale, bien, pero si te la llevas a un dispositivo un poquito menos potente, pues a lo mejor sufres, ¿vale? Con el movimiento que se hace y rendeceado del mapa. Vale, y otra preguntita, del tema de sincronización, que has dicho que va tan bien, ¿vosotros tenéis problemas de concurrencia? Es decir, que se quiera modificar lo mismo por diferentes usuarios o cada uno en su tienda hace lo que...? Nosotros en este caso no los tenemos, pero hemos hecho ejercicios prácticos donde hemos visto que eso lo resuelve, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, claro... Es transparente. ¿Eh? Es transparente o vosotros. Pero puede haber marcha que de información al final. O sea, si tú y yo estamos trabajando en la misma tienda, suponte, va a llegar el dato de alguno de nosotros al server y de vuelta alguno probablemente se machaque, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver, ese tipo de condiciones de carrera en tu ejemplo en concreto, cómo la resuelves. Pero bueno, si yo me doy cuenta de que ese dato ha sido machacado por ti y el mío vale más, pues a lo mejor lo tengo cacheado en mi memoria y lo subo. Por defecto viene el último, el último es el canal. Sí, pero funciona. O sea, que es lo flipante desde el punto de vista de las sincronizaciones que hacemos nosotros porque hemos hecho muchas, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hemos hecho sincronizaciones con SQLs replicados, SQLs servers, ¿vale? O sea, y oye, pues para manejar una fuerza de ventas y que funcione todo fino, fino, sorprendidísimo. O sea, vamos, encantados. Hola, yo quería hacer una pregunta sobre un tema un poco diferente, que es el tema de las licencias. Porque tengo entendido que cuando se funciona a modo desconectado o es diferente que cuando estás conectado. ¿Preguntas a alguien en particular o contestamos? El que lo sepa. Sí, ya la sé yo, sí. Pero no sabía si quería contestar. Sí, a ver, tenía una PPT oculta, además, para soportar el cuadrito más fácil. A ver. Aquí, bueno, la veis así también, ¿no? Para la parte, o sea, tenemos el nivel de licencia, tenemos tres niveles de licencia. El de desarrollador, que puedes hacer todo, pero siempre con la marca de agua. Bueno, esto para los que hayáis desarrollado antes, pues todo lo que pregunto a Francisco, que también lo ha visto, cómo ha sido la evolución. Antes podías hacer todo, ¿no?, sin poner la licencia, pero cierto es que antes no había offline. Entonces, bueno, pues ahora, el nivel de desarrollador, tienes toda la funcionalidad, pero siempre con la marca de agua. El siguiente, con básico, vas a tener toda la funcionalidad en conectado, que tienes que registrar tu aplicación, con Targis Online. Y cuando vayamos a utilizar desconectado la licencia estándar, tenemos dos opciones. O sea, para desconectado hay que pagar licencia de estándar. Podemos utilizarla o con un código, con un código que se pide a través de Erri, de forma que tu aplicación lleva insertado el código y las aplicaciones funcionan así, o si no, teniendo una cuenta de Targis Online, sincronizándola cada 30 días. Si tu aplicación se sincroniza menos de cada 30 días, creo que es, con Targis Online, pues esa sería la licencia, por decirlo de alguna manera, que lleva tu aplicación. En la ayuda está explicada un poquito más con detalle y cómo hay que hacer ese procedimiento, porque es cierto que es un procedimiento el tema de licenciar la aplicación con Targis Online, sacar un código, registrarla y tal, un poquito engorroso a veces. Una pregunta, ¿es por dispositivo, por runtime, o cómo...? Es por usuario. ¿Por usuario de Argis Online? Bueno, claro, porque en teoría el usuario de Argis Online es el que es el usuario de runtime, o sea, van sincronizados, se supone que es por usuario. En el desarrollo, para que te hagas una idea, la aplicación nativa con el SDK nativo de Argis lleva a un usuario de los que están licenciados con Argis Online. ¿Vale? Gracias. Y a partir de ahí, pues los usuarios, que van a faltar. Sí. Yo quería romper un lanza para aquellos que quieren empezar y ven... Porque, bueno, antes de montar la empresa, la experiencia previa, cuando empezamos a tocar los SDKs, pues, bueno, mi experiencia fue licencias, mucha pasta, XX, ¿no? Se fue. Pero, realmente, cuando empecé a tocarlo, me hice mi cuenta gratuita, en Argis Online, y empecé a hacer cositas. Lo primero que encontré es que yo tengo mi base de datos con mis cosas y las quiero conectar y hacer mapas, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a ver cómo meto yo mi base de datos ahí dentro, de forma dinámica, no importar un archivo, ya está. Entonces, con la cuenta gratuita, empecé a ver que podía añadir ciertos tipos de capas, pero no me daba la capa de una forma dinámica como yo quería. Al final, hicimos un pequeño truco que era cargar un CSV desde una URL y lanzamos un PHP que generaba un CSV que conectaba contra nuestra base de datos. Y con eso, teníamos una capa dinámica que funcionaba con nuestro... Pero, bueno, es un tema de empezar. Vamos a empezar. Y empezamos a... Con ese pequeño truquete de hace años, empezamos a hacer algo, ¿no? Y luego ya, cuando evolucionamos hacia otros productos donde necesitamos análisis, etcétera, bueno, pues entonces ya fuimos a por una licencia y tal. Pero, bueno, quería transmitir ese mensaje que yo tuve al principio, que es quizás cuando eres un pequeño desarrollador o no tienes muchos recursos, en nuestro caso, pues, bueno, la universidad al final accedió, compró unas licencias de campus y tal y estamos muy contentos. Pero, al principio, pues, bueno, dices, voy a probar esto tal y romper una lanza para la gente que se quiere aventurar en esto y que se pueden hacer muchísimas cosas. A nivel de licencia, también notamos la evolución en ESRI, primero la documentación, como habéis comentado, antes era una cosa muy, no sé, se buscaba por ahí. Luego está, pues, el reciente Geonet, bueno, empiezas a ver ya foros especializados, que, claro, se ha notado ahí que ha habido mucho trabajo. Y luego, pues, bueno, de repente, cuando fuimos actualizando las versiones de la aplicación, de repente, nos aparecía la marca de agua, ¿no? de ESRI, dijimos, ¿qué ha pasado? Y, bueno, ya, pues, registramos la aplicación, etcétera, pero, bueno, como ha dicho bien Marta, pues, añadieron, pues, los niveles de licencia que existen actualmente y tal. Pero, bueno, sí que nosotros también hemos ido viendo durante los años un poco la evolución hacia mejor de estas cosas y, bueno, es un poco lo que quería comentar. Bueno, son las once ya, no sé si Raúl nos deja otra pregunta más o no, o queremos ir al de... Son y cincuenta y nueve. Yo lanzaría otra pregunta, pero en realidad, como si queréis, como el desayuno empieza a las once en punto, quien quiera, lo dejamos aquí y nos quedamos hablando ahora, preguntando las dudas que queramos, bueno, vamos para allá y seguimos preguntando las dudas a los ponentes. Y, sí, bueno, pues un aplauso. Sería un desayuno.